Hola de nueva cuenta a todos, mi nombre es Mario Ruiz y en el video de hoy vamos a ver la sentencia de DELETE El DELETE nos sirve para hacer un borrado de registros en la tabla Tenemos otra sentencia que veremos más adelante que es el TRUNCATE Donde se borran los datos de manera definitiva Pero con el DELETE tenemos un control Es decir, nosotros borramos los datos de la tabla pero no será hasta que demos un commit donde los datos quedarán borrados definitivamente Bien, pues la estructura del DELETE es DELETE FROM y vamos a seleccionar una tabla En este caso vamos a abrir con la que hemos estado trabajando que es EMPLOYEES Vamos a hacer un select básico a la tabla de EMPLOYEES Para ver la información que tiene Y pues si recuerdan en el video pasado hicimos una actualización de un rango Donde actualizamos el FirstName al rango del 100 al 110 Ahorita lo que me interesa es borrar este rango que actualizamos Entonces vamos a decirle DELETE FROM EMPLOYEES EMPLOYEES ID Este Dentro del 100 Y 110 Y pues esta sería nuestra estructura básica Vamos a ejecutarlo Bien Y igual les recuerdo como en el video pasado Cuando tu utilices un Date O utilices un Insert O utilices el Delete Es importante que verifiques la información Que estás manipulando Para ver que en realidad se encuentre como deseas Porque puedes realizar un Commit Y el Commit ya es Muy difícil que puedas recuperar tu información Nada más que tengas respaldos Tengas unas bases de espejo Y cuestiones así Bueno ahorita como es un ejemplo Vamos a tomar por hecho esto Y le voy a dar Commit Y vamos a hacer otra vez Seleca la tabla Lo ordeno Vamos a dar un Order By 1 de forma ascendente Para que nos aparezca el número de Employee ID menor al principio Y se dan cuenta Ahora la numeración empieza del 111 hacia adelante Indicándonos que el rango del 100 al 110 ya no existe Bueno pues este es el método Este es el método Para realizar este borrado de información de registros En las tablas Pues eso sigue todo por el video de hoy Y nos seguimos viendo en los videos de futuras entregas Espero que te suscribas Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!